Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video de Red Dead Redemption 2 En esta ocasión voy a tocar un tema que hace rato no había tocado y varia gente me pregunta en el canal Sobre la expansión o el DLC del modo historia de Red Dead Redemption 2 ¿Va a llegar? ¿Es una realidad? ¿No va a llegar? ¿Va a pasar lo mismo que el Grand Theft Auto V? Que pasó ya hace tiempo, que básicamente se habían filtrado un montón de cosas con respecto a la expansión del DLC del modo historia De Grand Theft Auto V y al final no llegó y esto ahora tiene explicación Con la última salida del DLC de Casino de Grand Theft Auto V Algunas de las grandes entidades de Rockstar Games dejaron saber que el DLC del modo historia de Grand Theft Auto V Si era una realidad e incluía modo zombie o incluía algún tipo de expansión zombie Y también incluía una expansión a la historia de los tres personajes de Grand Theft Auto V O sea si hubiésemos escogido la opción C Asimismo también iba a expandir la historia de Trevor Phillips Así que ¿Cuál fue la razón por la que no salió ese DLC? Pues es muy sencillo, se le debe al éxito de Grand Theft Auto Online Y es lo que vamos a comentar el día de hoy Si Red Dead Online triunfa es muy posible que no tengamos una expansión del modo historia de Red Dead Redemption 2 Pero las estadísticas hablan y al parecer Red Dead Online no tendrá el mismo impacto que Grand Theft Auto V y Grand Theft Auto Online Así que es muy posible que tengamos una expansión del modo historia de Red Dead Redemption 2 Sin nada más que añadir, comencemos con la otra parte del video Como ya lo escucharon y ya lo expliqué un poco Es muy posible que se aproxime en el próximo 2020 una expansión del modo historia de Red Dead Redemption 2 Sin embargo hay que acoplarse a las filtraciones Estoy trabajando en un video de todo lo que sabemos y lo que debes de saber De Bully Scholarship 2 O la segunda entrega de la saga de Bully Llamémosle saga hipotética De Jimmy Hopkins El cual básicamente nos dio una historia super chusa en su momento Y no sé si ustedes lo habrán jugado Pero sé que los de la vieja escuela Si lo jugamos Y bueno, creo que mucha gente lo ha jugado Tiene su versión para el móvil también Entonces mucha gente lo haya de haber probado Pero al parecer todo indica que Este Bully tenga su segunda entrega en el próximo 2020 Todo indica que sea 2020 En el video que voy a traer próximamente Voy a hablar sobre las posibles fechas Todo apunta a que sea 2020 Para que en 2022 veamos la próxima entrega del Grand Theft Auto Sin embargo, sería lógico ver esta cronología que les acabo de mencionar 2020 Bully Scholarship 2 2021 una expansión al Red Dead Redemption Y 2022 el Grand Theft Auto Sin embargo, no creo que Rockstar tenga el insumo de estudios Totales para trabajar en tanto material Realmente estos tres juegos Porque llamémosle juegos De una expansión de Red Dead Redemption 2 Básicamente sería un juego aparte Depende de las misiones que incluya Toda la modalidad, la adaptación Todo lo que se le deba Va a retrasar muchísimo a un estudio Para crear o programar Todo lo que tenga que hacerse En un estudio de programación para un videojuego Entonces, planifiquemos los conceptos Bully permitiría básicamente A todos los estudios Estar de lleno en ello Tal vez lo que me dicen algunos colegas Es que Bully ya está hecho Y ha estado hecho incluso antes de la salida de Red Dead Redemption 2 Pero eso es un poco subjetivo Porque no sabemos que tanto poder de trabajo Tienen los equipos de Rockstar Games Y es tirar palabras al aire Básicamente Por otra parte La expansión de Red Dead Redemption 2 No les costaría tanto trabajo Y eso si tiene un poco de más sentido Porque sabemos de que muchísimas misiones Y muchísimas cosas Fueron desechadas Del modo historia Que ya conocemos de Red Dead Redemption 2 Y tal vez no es que hayan sido desechadas Tal vez es que serán reutilizables Para una expansión Yo creo que Rockstar lo tiene todo muy bien medido Y sabría o habrá sabido Que el Red Dead Online No iba a tener el mismo impacto Que el GTA Online Y estarían preparados para ellos Para sacarle el máximo provecho A una expansión del juego Por otra parte Es importante saber de que Aquí viene lo gordo El próximo Grand Theft Auto Debería No es que podría No Debe Tener a todos los estudios De Rockstar Games Trabajando de lleno El Grand Theft Auto Es la saga estrella de Rockstar Games Y por mucho sabemos De que Posiblemente Todos los estudios Estén desarrollando Si hemos O Rockstar Games Nos ha dejado conocer un poco De sus picos de estudio Y como trabajan Más o menos Y sabemos de que Comienzan trabajando En un juego No todos los estudios Mientras La gran cantidad de estudios Rockstar North Rockstar Vancouver Entre otros Siguen trabajando En todo el potencial Del próximo juego Que va a salir Y posteriormente Se va Pues Acoplando los demás estudios Al próximo juego Es como una campana de Gauss Ahí aproximadamente Estadísticamente No me haga mucho caso Que ahí con las mates Soy un poco loco Pero el concepto Que prevalece Es importante saber De que los estudios Son muy organizados De Rockstar Games Y es muy posible Que tengamos Esta cronología Que les comenté Sin embargo Tengo mis dudas Con el Bully Scholarship 2 Ya me volé De esa manera Para el 2020 Ya que Rockstar No sé Si ya volverá A la Normalidad Como sacan Sus videojuegos Entonces Me queda como esa duda Muchachos Déjenme en los comentarios Que es lo que piensan Saben que yo leo Todos los comentarios Es importantísimo Que comenten Y me cuenten Que es lo que piensan Sobre una nueva salida De un DLC Red Dead Redemption 2 Y en si Ya iré hablando De Bully 2 Porque voy a traer Un video Con muchísimas Filtraciones Y muchísimas Cosas importantes E igual Porque no Ir hablando De Grand Theft Auto 6 Que he traído Miles de videos Así que muchachos Espero que les haya gustado Muchísimo Si les gustó Denle like Si les gustó Mucho más Suscríbanse Nos vemos En una próxima ocasión